¡Hemos eliminado el Objetivo Alfa! El enemigo ha desactivado el Objetivo Bravo. El enemigo ha desactivado el Objetivo Bravo. ¡Hemos eliminado el Objetivo Bravo! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡No hace falta munición! ¡Munición justo aquí! ¡Munición justo aquí! ¡Ametralladora enemiga! ¡No hace falta munición! ¡No hace falta munición! ¡No hace falta munición! ¡Ataca los nuevos objetivos! ¡No hace falta munición! 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 ¡Cuidado! ¡Hay un explorador! ¡No hace falta munición! ¡No hace falta munición! Hemos armado el objetivo. ¿Podría llevar un soldado? Hemos armado el objetivo alfa. ¡Necesito más balas! ¡Botiquín, úselo! ¡Un botiquín para usted! ¡Tome, un botiquín! ¡Por allí, un tanque enemigo! ¡Tome, un botiquín! Hemos tomado ambos objetivos. ¿Tiene que le cosa lenta? ¡Botiquín, ahí va! ¡Un tanque, por allí, es de los suyos! ¡Ataca los nuevos objetivos! ¡Lanzo una granada! ¡Atención! ¡Lanzo una granada, atención! ¡Use el botiquín! ¡Use el botiquín! ¡No está armado el objetivo alfa! ¡Eo! ¡No está armado"! ¡Use el botiquín! ¡Ay, amén! ¡No está armado! ¡A piercing! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas alegrías! ¡No está armado! ¡Nosdraw! ¡Nos no está armado! ¡AIN, no está armado! Hemos activado el Objetivo Alpha. Hemos armado el Objetivo Alpha. Hemos eliminado el Objetivo Alpha. ¡El objetivo, Jester! ¡Bien hecho, muchachos! ¿Lo ven? ¡Un mecánico! ¡Joder! ¡Es un tremendo! ¡El objetivo, bravo! ¡No! 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 ¡Un mecánico! ¡No! ¡Hemos tomado ambos objetivos! ¡Hemos tomado la base! ¡La espalda! ¡Necesito munición! ¡No! 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 ¡Estoy herido! ¡Necesito un médico! Hemos armado el objetivo bravo. Hemos eliminado 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 el objetivo bravo.